Día 6 de nuestro viaje por Asturias. A primera hora visitamos Tazones, ubicado en un entorno precioso con las casas construidas de forma escalonada y por supuesto visitamos la Casa de las Conchas. Turno de conocer Gijón. Comenzamos visitando el edificio más grande de España, La Laboral, y continuamos la visita por sus playas, aunque ya bajo la lluvia porque demasiada suerte estábamos teniendo en este viaje. Conocemos el casco antiguo y el cerro de Santa Catalina.